Somos la banda Aterciopelados de Colombia, vivimos en Bogotá. Yo no soy experta en Beethoven, pero me cuentan que el hombre era activista. Que alzaba su voz, que defendía a los pobres, que hablaba mal de toda la gente con dinero, que además incluso financiaba su carrera. Pero era un hombre comprometido y queremos celebrar cumple 250 años de su nacimiento y esperamos que si todos nos ponemos conscientes y tratamos de que las cosas cambien, en 250 años más lo podremos seguir escuchando. Nosotros con nuestra música llevamos ya casi 30 años escribiendo canciones con temas muy específicos. Tenemos canciones que tienen que ver con el medio ambiente, tenemos canciones que defienden lo ancestral, tenemos canciones feministas y canciones antibélicas. Esos han sido como nuestros escenarios de creación. Hay canciones de Aterciopelados que han sido parte de campañas con el tema de la ecología, del ambientalismo. Escribimos una canción para el Caribe, que le da el título del álbum Caribe Atómico. No te vayas a la playa, que el Caribe está muy raro. No hay veleros, ni hombres rana, bañistas ni marineros. No te vayas a la playa, que le da el título del álbum Caribe Atómico. Me der, me der, me der, guarda costas abiertas en no hacerse a la mar. Me der, me der, puedes pescarte un virus tropical. Sí, bueno, hay muchas canciones que tienen, de aterciopelados, que tienen mucha conexión con la naturaleza. Como dije hace un rato, sobre todo con el agua, pero también con el bosque, con lo ancestral, con las aves, con... Bueno, yo creo que todo lo que significa la madre y la naturaleza. Aquí en Colombia tenemos un problema muy grave con el asesinato de defensores del medio ambiente, desde hace muchos años. Sabemos que es una problemática muy grande en Latinoamérica, la tenemos en Brasil, en países como Honduras, en Guatemala, y aquí también desafortunadamente son muchos los líderes que han caído, que han defendido sus territorios. Para mi gente linda, una cacerolita, para que todos cantemos, bailemos, una Colombia distinta, con justicia social, entre hombres y mujeres igualdad, derechos para la naturaleza, los viejitos con comida en su mesa, salud y educación, pura paz, puro amor. Salud y educación, pura paz, puro amor. Somos terribles, ¿no? Somos depredadores, somos consumidores, somos productores de basura y eso tiene que cambiar, ¿no? En algún momento hay que pensar no solo en uno mismo y en satisfacer sus deseos, sino en el futuro. Este es el momento de cambiar, es el momento de unir todas nuestras voces, es el momento de perder el miedo, es el momento de defender la naturaleza y defender nuestros derechos. Ama a la naturaleza y respeta a las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!